La vida es un Boomerang, Boomerang Recuerdos vienen como un Boomerang, Boomerang Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Canal 7 y estamos para más de 10 canales en Chile y también en la Argentina El domingo fue el Doming Rock en Gabriela Mistral Nosotros conversamos con Gauchito Club y aquí te mostramos esta entrevista Gauchito Club cerró la primera noche del Mendo Rock, se vivió a pleno, ¿o no Gaby? Estábamos muy encendidos, hace mucho no tocábamos en Mendoza y la verdad que el público fue increíble, el banque se cantaron todas las canciones, estamos acá a segundos de salir del escenario todavía con la espuma un poquito arriba La energía es increíble Sí, sí, la verdad que tocar en Mendoza siempre es muy especial porque bueno, está nuestra gente y la gente que conocemos así que es una vibra muy copada, muy copada, la sentimos muy personal Tenían que tocar en la casa Sí, sí, era una cuenta pendiente Se nos estaba escapando ahí la fechita de Mendoza y pudimos alinear los planetas y se hizo realidad Bueno, han tenido fechos también muy importantes este año con un Lollapalooza, con King Rock, dos Volterix ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue increíble, la verdad que cada vez estamos avanzando más es una cosa que cada vez crece más a nivel equipo, a nivel experiencias y no queremos parar de girar es como nuestro objetivo, seguir tocando en escenarios y que sea algo natural en nuestra vida Ya es toda una familia, ¿no? Más a tal que ustedes son hermanos, toda la banda ya lo es Es un equipo muy grande, sí, la verdad que tener una banda es mucha gente además de los que somos en el escenario, hay mucha gente atrás en técnica, en el escenario, en producción, el Gonza que está saltando ahí detrás que es nuestro manager, por ejemplo Un palazo Sí, la verdad que es una gran familia y lo vivimos así, nos lo disfrutamos mucho, nos llevamos bastante bien, así que está bueno Me gustó ese regalo que nos hicieron de adelantar el tema que va a salir en el siguiente disco, ¿no? Sí, adelantamos dos temas Primer Recreo y Morena Mía, que van a salir en el siguiente disco y a medida que vamos haciendo más temas la idea es incorporarlos a la lista de temas que vamos a tocar en vivo así que muy contento con la respuesta del público Y la gente manija, pregunta seguramente cuándo va a salir ese disco Sí, 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 estamos laburando luego, hacer un disco no es una cosa tan fácil tenemos que meternos y a nosotros nos gusta que las cosas queden bien, bien, bien porque sabemos que, bueno, la vamos a tocar durante tal vez dos años Así que, bueno, estamos metiéndole mucho al estudio y va a salir, yo creo que el año que viene, pero se vienen adelantos Atentos, atentos ahí a la gente Atentos Gracias, gracias por todo Bueno, la rompieron los chicos de Gauchito Club También allí se presentaron las sobrinas de la tía que te vamos a mostrar esa entrevista la semana que viene Ahora nos vamos a un evento que realizó Inter Travel que es mucho más que una agencia de viajes Con este marco maravilloso estamos en presencia de, yo diría, el evento más importante a nivel turístico del país ¿O no? ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, la verdad es que es un evento que venimos preparando hace más de seis meses Es el lanzamiento nuestro, Inter Travel, como tour operador multidestino abriendo las puertas acá en Mendoza, en Argentina El lanzamiento nuestro, Inter Travel, como turístico del país Es muy importante lo que están presentando hoy porque están presentando tres categorías de socios que pueden haber con los operadores, ¿no? Básicamente lo que nosotros venimos a proponer es que las agencias minoristas recuperen la confianza en el operador mayorista y para ello hoy vamos a mostrarles un plan de socios que se divide en tres categorías oro, plata y bronce Hoy la fiesta y la presentación que estamos haciendo es para que se sientan de parte del nivel oro que vendrían a tener todos los beneficios que van a encontrar con nosotros aquí hoy Son socios, son partes, pero no son competencias Queremos recuperar la confianza de las agencias minoristas en el mayorista y nosotros venimos a ser su aliado, no su competencia y para ello este programa de beneficios que vamos a darles en donde, bueno, el base es el bronce Tres categorías en las cuales uno puede ser parte socio de Inter Travel Exactamente Justamente hoy la idea es que presencien lo que sería la categoría oro que sería la tope que tenemos pero hablando de las tres categorías nosotros tenemos bronce, plata y oro En la bronce las agencias van a poder acceder a tener material POP merchandising propio capacitaciones, posibilidades de ir a FAM Tours y también posibilidades de que le plotemos la oficina digamos para ponerlas más bonitas y que estén modernizadas Ya pasando al plan bronce y esto es en donde, plata, perdón y es donde se destaca una de las primeras y las más importantes diferencias es que nosotros como mayoristas le vamos a referir clientes directos en donde les va a impactar 100% en la rentabilidad de su empresa y ya siendo parte del oro además de estas ventas que vamos a cederles de clientes también le podemos regalar experiencias para clientes importantes o hasta incluso le vamos a dar merchandising para darle a la gente que se lleve de viaje ejemplo una mochila, una botella de agua, un equipito de mate son todos esos mismos que por ahí antes estaban acostumbrados a las agencias minoristas a entregar y hoy se han perdido y no lo está haciendo nadie ¿Tienen una responsabilidad empresarial? Nosotros somos parte justamente y apoyamos causas de responsabilidad social en donde estamos ayudando a áreas verdes desiertos a hacer las áreas verdes no tanto solo de Argentina sino a nivel mundial así que probablemente por cada pasajero vendido que tenga Intertravel o tenga la agencia vamos a aportar un dólar a las causas que vayamos informándonos Bueno, una de las personas con más compromiso con Intertravel porque además muchos años trabajando con ella no solamente años sino que yo creo que lo que estamos buscando son alianzas estratégicas siempre en Travel Away y obviamente digamos hoy día el mercado de Mendoza y cuyo es un tremendo mercado para Chile necesitamos un pie acá con una empresa formada y con oficinas que eventualmente tuvieran la posibilidad de poder nosotros traer clientes desde Chile hemos creado una gran alianza estratégica no solamente nosotros siendo proveedores de Intertravel para lo internacional sino que además ellos que sean proveedores nuestros para lo que es el receptivo en toda la zona de Cuyo de Mendoza, Córdoba, etc. Este tema del cambio siempre ha sido fluctuante o sea, épocas en las que ha convenido a los chilenos venir a Mendoza épocas en las que a los argentinos les conviene ir a Chile o sea que estas alianzas tienen que prosperar el tiempo para que también tú puedas hacer receptivo en Chile hemos tenido siempre nosotros el nacional que es chileno para los chilenos y vamos a ampliar nuestra gama hoy día con receptivo pero además lo que Intertravel nos va a dar también junto con Travel Selection y Wolf nos van a dar también las giras de estudio que es donde nosotros vamos a atacar junto con los agentes de viaje para poder abrir un nuevo mercado que está muy muy amotinado por uno o dos operadores en Chile y queremos hacer también el entrar como operador junto con Wolf y con Intertravel para poder atacar el mercado, digamos, de giras de estudio Felicitaciones Otra cosa no me queda porque el entorno, el lugar es maravilloso y el evento realmente de primer nivel No, gracias a ustedes por estar acá y espero nada que esta alianza estratégica que llegue en Mendoza que se entienda que Mendoza va a ser nuestra matriz Por ende, creemos mucho en el mercado Mendoza y de ahí vamos a sacar las patitas para otros lados Córdoba, etc. Así que muchísimas gracias El autor Frank Comasini que ha participado en varias telenovelas argentinas y también en películas y series de Netflix está presentando su obra en todo el país Esas cosas maravillosas Aquí te mostramos un poquito de nuestra charla con él Es la primera vez que estoy acá en Mendoza con las cosas maravillosas pero sí, hay muchos juveniles Esperanza Mía, Peter Punk hay muchísimas Muchas novelas también como Hada que te hemos seguido Exactamente, El Clan Pero sí, muy contento La verdad que muy contento de estar en Mendoza por primera vez con las cosas maravillosas Es una obra tan linda y tan conmovedora que me da muchas ganas Ya en breve salimos al escenario La primera función está agotada así que con muchas ganas de que puedan vivir esta experiencia Bueno, bajo la dirección de Megis Cápola también, una gran actriz argentina Contanos un poco las entrañas de esta obra Las cosas maravillosas ¿De qué se trata un poco para el público que está del otro lado? Bueno, la verdad que Las cosas maravillosas es una lista de cosas maravillosas que hace un chico que tiene una madre depresiva como para mostrarle la parte linda de la vida y la parte esperanzadora y es una historia muy profunda llevada desde un lado medio lúdico en donde el público forma parte y es muy importante y eso hace que nada, la historia tenga otro peso si bien está contada de una manera simple yo creo que es muy profunda y conmueve y transforma a todo aquel que la viene a ver ah, perdón, perdón no sabía bueno eh, veas ¿cómo vas a entrar así? es mi casa pero viejo, me dijiste que no venías hoy bueno, pero es mi casa Pedro, si vos vas a estar con Lolo o con otra chica por favor, avísamelo los hago interactuar un poco a medida que va pasando y voy relatando la historia pero bueno no voy a spoilear nada quiero que vengan y que lo vivan en vivo y en directo ¿esto en Buenos Aires lo estás llevando a cabo en algún espacio en particular? sí, en el multiteatro lunes y martes estamos haciendo las funciones la semana que viene tenemos doble función la verdad que la demanda del público es impresionante así que vamos agregando funciones y nada más lindo que eso bueno, me salgo un poquito de esta obra para preguntarte dos cositas puntuales primero, la situación que estoy viendo la ficción hoy a nivel nacional te hemos visto en un montón de novelas de Telefe bueno, varios canales también de la Argentina ¿qué pensás de esta situación de la ficción que se está trasladando todas las plataformas digitales se puede decir, ¿no? sí, la verdad que cada vez es cierto que hay menos ficción yo creo que estamos en un proceso donde la tele está cambiando mucho entonces las plataformas el streaming está tomando otro peso y eso hace que ese movimiento bueno, genere por ahí menos producciones y menos cosas también hubo la pandemia entonces me parece que ahora por ahí es cuestión de reorganizarse y ver cómo se reorganiza todo para poder seguir seguir haciendo ficción que la verdad que bueno, nada yo he hecho un montón de ficciones y la verdad que Argentina tiene un contenido increíble nada que envidiarle a otros países del mundo me parece que es clave seguir haciendo ¿se viene Franco Massini en Elite? ¿se puede decir algo? no, no, no mira, la verdad que yo me hice muy amigo desde los chicos de Elite porque el creador de la serie que yo hice en España que se llama Todas las veces que nos enamoramos también de Netflix es Carlos Montero que es el mismo creador de Elite y ahí nada la verdad que los esquipos son los mismos mis amigos de los chicos y nada yo estaba ahí solo creamos un grupo nos fuimos de viaje estuvo divertido pero no, no, no yo estaba en Todas las veces que nos enamoramos también creado por Carlos Montero que es un grosso saludo a toda la gente y bueno los espero acá en las cosas maravillosas para que puedan disfrutar Acordate que podes ver cualquiera de nuestras notas y programas completos ingresando en www.surmedios.com quiero agradecer a Zeus Indumentaria que como siempre me elige los mejores outfits para cada programa nosotros nos vamos sin una pequeña pausa no te me vas de así pero ya te voy a superar te juro que por vos yo no vuelvo a llorar me voy a tomar con alguna te voy a reemplazar pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto si te cruzo de nuevo te parto pero mi corazón no te lo comparto ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro va a comparar lo que hicimos en el cuarto ¿qué vemos en Luján? vemos conexión sustentabilidad familia y deporte cultura encuentro y turismo vemos algo que está cambiando el tour de la transformación esto es Luján donde las cosas se hacen bien donde hay trabajo y equipo acá donde Luján hace bien ¿querés viajar? con la nueva reina pasea en motor como casilla rodante modelos acordes a tu necesidad venta y alquiler adaptaciones reparaciones y fabricación a medida la nueva reina bajada de arrollaves tres mil quince laceras la comedia de enredos del año llega al imperial mamá, papá les presento a mi novia colorada con cinturita y palanca al piso viernes 29 de septiembre 21 a 30 horas en el teatro imperial de Maipú entradas en venta en la boletería de la sala o en estradaweb.com.ar En la municipalidad de Las Heras estamos orgullosos de entregar maquinaria e insumos a nuestros vecinos emprendedores ya son 385 los beneficiarios que cuentan con sus herramientas de trabajo para desarrollar sus emprendimientos próxima convocatoria en el mes de octubre Las Heras Mi Vida ¿Viste que lindo la estamos pasando? Animate a disfrutar el mejor encuentro con familia amigos y un sabor mediterráneo único Benita al Nuevo Market Rondó y Adolfo Calle Local 5 Villa Nueva Güemallén Gaudi Sabor Mediterráneo LH Centro de Revisión Técnica Vehicular La planta más moderna de Cuyo en minutos y con personal especialmente capacitado circule seguro y con todos los requerimientos técnicos Independencia 532 Las Heras Bucal Max Clínica odontológica especializada en cirugía bucomaxilofacial e implantología dental 25 de mayo 24 Godoy Cruz teléfono 2615 0746 84 Camisa transpirada Belena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los... Ustedes saben que las figuras más destacadas de Latinoamérica están en la pantalla de Canal 7 Bueno y si no de Argentina o me creerían si les digo de Mendoza por supuesto uno de ellos es Julián Imacio que es conductor de El Noticiero y también de Séptimo Día Él nunca nos habla sobre su situación sentimental pero en pará todo confesó ¿Qué pasó? ¿Puede ser que tenga una corbata color Martín Fierro? ¡Ah! ¡Ay, por favor! Estaba presentado Estaba presentado ¿Estás en pareja? Sí ¡Esa ¡Ay, bonito! Y lo dijo Chicos, ya está en pareja ¿Se puede saber o mejor de fechas no? No, muy poquito Muy poquito Te diría que semanas Muy enamorado se lo ven redes Diría que horas ¡Ay, no! ¡Horas! ¡Cada vez menos! Se ríe la gente ¿No? Escuchame, estamos hablando ¿Las mujeres suelen aconsejarlo a usted a la hora de vestirse? ¿Por qué? ¿Me he visto mal? No, no, no porque acá yo estoy diciendo que mi marido no me pregunta Acá está se suena mucho Mirá, qué buen tema Hace poco me pasó que me llegó el primer consejito de esa persona ¿Qué será? Desnúdate todo ¡No! ¡No! Fue Che, me queda bien esta remera para ahí teníamos que ir a conocer como agente ¿Viste? Era como una presentación Che, me queda bien esta remera y silencio Perdón, me estoy dando la espalda a Catita Y silencio y digo, ese silencio es que no Es tremendo No, qué sé yo Ya es peor Claro Y me pongo esta otra No, por ahí la anterior Claro, bueno O sea, no quedó bien ninguna Se quedó con la menos peor ¿Y me acusás que me quedé pensando? No Ah, bueno chicos Ay, una diosa Bueno, te hicieron cinco minutos ¿Y te pones nervioso? No, siempre que vengo acá me haces como pisar el palito No, pero yo no puedo Escuchame Por suerte No tenemos que ir ¿Pero qué la sacaste? ¿De Pancho? ¿De dónde la sacas? Una diosa Una diosa ¿Te imaginas casado con hijos? ¿Estás choreando puede ser? No, pará ¿Querés vender? ¿Fue reina? Sí, de San Martín Sí El 23 de la noche la rompes toda Oh, qué chica, eh La rompes toda Se supo Se supo, se supo chico El mejor Gracias Sabroso estuvo en el Estadio del Santo y nuestro notero loco allí se fue a charlar con ellos y esta vez conversó con Eber la segunda voz del grupo Bueno, seguimos acá en la intimidad con Eber cantante de Sabroso el segundo cantante ¿Cómo estás, Genio? ¿Todo bien? Un placer Muy bien, muy bien Gracias a Dios está disfrutando de la noche del Santo disfrutando de la noche sabrosera el Santo casi repleto así que muy contento de estar acá Buenísimo Te hemos visto a Ford bailando con Wallet también Estamos tirando pasos prohibidos le metemos ahí le pasamos muy bien Arriba, arriba el rap profesional y en todos lados se le pasa muy bien Hace más de cuatro años que estabas en la banda contabas un poco rápidamente la experiencia ¿Cómo cantaste? Así es yo estoy hace cuatro añitos y medio más o menos sabroso anteriormente obviamente estuve en otras bandas en Manda Express estuve en Manguare también con el Tani Guardia bueno, un recorrido bastante largo y llegamos a Casabroso y muy contento porque era el lugar donde yo quería cantar así que pasando digamos cumpliendo una de las metas que tenía como cantante Estaba a punto de subirte de nuevo al escenario es lo que tenés para proponerle al público mendocino y la verdad que tratamos de siempre de traer cosas frescas, cosas nuevas ahora se viene un disco nuevo donde puse un par de canciones para el nuevo disco así que se van a poder escuchar dentro de poquito ya canciones nuevas de sabrosos y de mi autoría también bien los podemos seguir en las redes Edgar Gonzalo nos buscan ahí en las redes sociales todas las redes sociales estamos ahí en el canal de YouTube también bueno, excelente acá saludo a toda la gente de Boomerang toda la gente de Boomerang gracias a vos al Notero Loco a toda la gente espero que la pasaste bien y aguante saber a los otros locos nos vemos ya la semana pasada te habíamos mostrado la entrevista con Wally sabroso la rompe siempre que viene a Mendoza nosotros nos vamos a ir a la segunda pausa del programa muy cortita no te muevas de allí que seguimos con mucho más Boomerang que alguien saque a bailar a la monocha que se muere de ganas no puede hacer todo el campeón quiero que juegue la banda MOA 9 de julio 1647 entre General Paz y Godoy Cruz Mendoza Amurat Radio Taxi Amurat Radio Taxi casi 50 años llevándote a tus destinos unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad sistema de abonados Amurat Radio Taxi 4303 300 Mejora la vida útil mejora la vida útil de tu automóvil con un servicio preventivo en Car World reemplazamos el sistema de distribución con un año de garantía seguinos en nuestras redes y enterate de nuestras acciones Car World Boe 224 Gutiérrez my turnos al 261 342 3849 Sergio y Agustín forman parte del dúo folclórico Campedrinos ellos tuvieron una charla en Mejor de Mañana claro mencionaban chicos esto de que en las redes sociales la gente les pedía este espectáculo y demás es que ustedes tienen un gran público ahí como muy fuerte el fan club de Campedrino podríamos decir en lo que es Instagram pero también en las plataformas digitales donde son el grupo de folclore más escuchado pasa algo muy lindo en las plataformas pasa algo muy lindo hay un ida y vuelta muy copado con la gente un ejemplo de esto es un video que se llama Zama Romántica que está esta que hicimos que superó ya en Youtube las 12 millones de reproducciones que es una locura y que empieza a hacerse con el folclore porque te das cuenta después no solamente cuando lo ves en los teatros sino cuando te mandan por ejemplo los papás las historias de los nenes cantando las Zamas con el control remoto o el juguete los pibes la tablet es el celu y que te aparezca una Zama una Chacareg le llame la atención sin duda la verdad que está bueno y esto que contás de Spotify bueno fue una locura también estamos presentando el disco que como decíamos recién el disco hoy se escucha en plataformas entonces la forma de verlo o escucharlo es a través del celular entonces lo que hicimos es un soporte es un portacelú que bueno que canchero me encanta ustedes son re detallistas con cada lanzamiento la otra vez nos trajeron también y te lleva así que ay que lindo gracias chicos me encantó ahí está vamos a mostrar en pantalla las diferentes opciones y el que quiera arranca elijo un número lo que les toque cantamos con esa palabra bueno vamos con el tres se lo jugó por el tres flores bella flor de color de las almas y de vos muy bien suena en mi corazón bueno nos acabamos vamos que elegimos nosotros una opción a ver falta de copa el tablero me gusta el siete ¿te gusta? el siete sí dale que vos dígalo dale a ver el número siete hay frío frío sería frío frío como el agua del río o caliente como agua de la fuente hace frío y estoy lejos de casa supera eso cafedrino corazón mi vida bella bailar dame una oportunidad que te quiero enamorar te vas muy bien chicos desafío más que super ah la tiría ahí va dame un poquito tu calorcito el fuego de tu piel lo necesito y mía serás serás no escaparás bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el programa pueden volver a vernos ingresando en www.surmedios.com nosotros hasta aquí hemos llegado y nos vemos la semana que viene chau mami mami somos la luz que no se apaga solamente si estás tú oh oh demos una vuelta en el hood vamos a mezclar no está enro tras la multitud tranqui 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 whoopty whoop me siento odp smoking brooklyn su ayo tranqui funky whoopty whoop les vamos a dar la vuelta al mundo esto va por mi queue ayo tranqui funky 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 soy un shock one sin yo